Gracias por seguir con nosotros en compartiendo con vos en el segmento platiquemos estaremos hablando sobre un tema muy importante el día de hoy para todas las familias estaremos hablando sobre cómo prevenir la violencia en el hogar nos acompaña acá en estudio la psicóloga y abogada Kayla Larga Espada que le doy la cordial bienvenida a Kayla gracias por acompañarnos sin duda un tema importante en las familias y el día de hoy nos vas a dar algunos para tomar en cuenta sobre todas las mujeres cómo identificar que la que estamos viviendo en un círculo de violencia bueno muy buenos días a todos en el día internacional verdad de la lucha contra la violencia contra las mujeres que precisamente la ONU lo recoge verdad porque se dice y se reconoce sobre la violencia como una situación de violencia pero se reconoce como una violencia hacia los derechos de las mujeres y las niñas precisamente en este tema y en este día tan importante es que queremos que queremos que ustedes como familia como mujer que nos está viendo en el programa puedan identificar si ustedes están pasando por una situación de violencia en ese sentido es que muchas veces estamos inmersos en esa situación de violencia pero nosotros pensamos verdad que eso es normal que mi pareja me controle que es normal en que tenga que yo inclusive darle hasta las contraseñas de mi celular hasta que me diga cómo voy a vestir hasta que inclusive me limite cuánto tiempo voy a ir a visitar a mis familiares esos son algunos tópicos tan comunes que ustedes deben decir pero eso es normal pero esos son algunos signos de violencia pero aún más se viene agravando es que cuando viene y empiezan a cortarte esa ala las personas que no te visiten personas que ya no te ya no vayas a visitar a tus familiares y de ese entorno también ya te limita inclusive déjate estudiar si trabajabas te saca de trabajo o empieza a controlar hasta los ingresos esa situación que es que comúnmente muchas personas diría si la estoy viviendo yo pensé que era normal entonces pueden identificar eso pero más allá también es que como también se dirige a mí porque hay que distinguir de un afecto saludable y de un afecto que no es saludable en este caso es si yo vengo y yo me visto y yo le digo a mi pareja es como me veo hoy me dice si es que son gorda nada te queda bonito si me da no me gusta andar con vos por eso porque sos vergüenza o te compara con otras mujeres desde ahí son cosas que ya estás identificando que está ejerciendo esa violencia y entonces es ahí el punto que la donde debemos actuar las mujeres que hacer en ese momento por ejemplo mencionabas vos varios casos o escenarios que debemos de hacer las mujeres en esa situación si usted está viviendo por una situación de violencia la cual ya he manifestado o otras que ya inclusive ya ha llegado inclusive a física lo primero que debe de hacer es tener una persona de confianza que usted puede manifestarle su situación puede ser una amiga fíjate que estoy pasando esta situación porque muchas veces necesitamos ese círculo de personas que tengan el primer acercamiento para que nos apoye en el caso que nosotros al final decidamos interponer una denuncia buscar ayuda profesional porque es importante que lo comentemos porque muchas personas que han sido víctimas de violencia que hoy ya no están físicamente es porque precisamente tuviesen tanto miedo que inclusive nunca lo hablaron con nadie o si lo hablaron esa persona también estaba pasando por esa misma situación de violencia y no supo qué responder por eso es que precisamente son estos programas educativos que llegan hasta su hogar para que ustedes identifiquen qué debo hacer buscar consejería buscar consejería buscar una amiga alguien que sepa verdad que es un confidente que puede apoyarme en tomar una decisión o en también esa persona al yo comentarle la situación que estoy pasando me sirve de testigo en que yo ya lo hablé yo ya se lo dije a mi amiga lo que yo había pasado ella me socorrió ella me estuvo ahí ella fue mi hombro en que yo pude en ese momento desahogarme y hacer catarsis y llorar pero algo que mencionabas también tiene que ver con el miedo el temor entonces mucho se utiliza el término como empoderar o sea como las mujeres podemos empoderarnos y decir hasta aquí no más basta porque no es fácil o sea salir de ese círculo de violencia exacto es normal que cuando estás viviendo una situación de violencia es normal que sientan miedo porque obviamente tu agresor lleva muchos años ahí minimizándote haciéndote sentir que vos no vales que todo más más aún se agrava cuando económicamente depende de esa persona muchas personas aguantan o están en una relación tóxica porque precisamente dice es que si yo lo denuncio cae precio y quién va a darle de comer a mis hijos y quién va a pagar la renta y quién entonces esa situación es que conllevan a estar en esa relación y continuar en esa relación de violencia entonces qué debemos de hacer necesitamos fortalecer ese ese red de apoyo esa amiga esa vecina que ustedes vean que está solidaria siempre diciéndote cualquier cosa me decís pero también acercarse hay instituciones precisamente que también que trabajan empoderamiento con mujeres red de mujeres verdad que trabajan y que te pueden apoyar también pueden recurrir a las autoridades en este caso la policía nacional si ustedes sienten que está en peligro su vida pero como no ha llegado hasta ese estado hasta esa situación es buscar grupos de apoyo como decís está de moda la palabra empoderamiento porque precisamente es que el empoderamiento a la mujer una mujer que conoce sus derechos que sabe que si a mí me gritan están ejerciendo violencia que saben que saben que no pueden limitarme por ejemplo que lo contempla hasta la ley que dice claramente que por eso fue creada la ley 779 precisamente en vista de tanta violencia que hay en este país tantas mujeres que han muerto en manos de sus agresores es que los legisladores crearon esta ley yo puedo hacer uso de esa ley puedo ir no necesariamente poner una denuncia pero ir a la comisaría pedir asesoría que puedo hacer estoy pasando por esta situación inclusive en ministerio de la familia está la escuela para padres y madres en valores puedo acudir a eso porque no aquí no se trata de querer separar familia no queremos es una relación saludable tanto para las mujeres como para los hijos ¿Qué ley para finalizar? bueno te iba a preguntar eso de la ley pero ya lo explicaste para finalizar otro tema que creo que es necesario abordar vos mencionabas desayuda que no se trata tampoco de que la familia se destroce pero ¿qué sucede cuando caemos en ese círculo de violencia? o sea ya hablaste fuiste a interponer la denuncia o buscate ayuda psicológica y luego te volvés a arreglar con tu pareja pero y luego caes a lo mismo entonces ¿qué hacer en ese sentido? ¿qué recomiendas vos a otras mujeres? bueno cuando ya reiteradas veces porque suele pasar es parte del ciclo de la violencia viene la persona viene y te convence no es que ese día la situación que pasó es porque yo andaba tomado pero te prometo que esa fue la última vez te prometo que esta vez voy a cambiar y entonces nosotros como estamos puede haber tres tipos de dependencia dependencia económica es que tengo que estar porque que voy a hacer de mi vida dependencia afectiva o también puede ser que como es el padre de mis hijos y a mí me educaron que hasta que la muerte no se pare muchas veces los padres vienen o los hijos vienen acarreando esa historia es que como mi mamá nunca se separó de mi papá entonces ella le aguantó todo y ahí tengo que seguir y no señores nosotros tenemos que pensar nosotros también que de esta situación nos está afectando porque el amor no tiene que doler en una relación de pareja en una relación de pareja para que juntos saquen a una familia y haya respeto porque la base de todo es el respeto y el amor mutuo pero si ya se vuelve una una situación o una relación donde hay solo hay pleito donde hay discordia donde hay ofensas y más cuando hay niños porque al final de todo esto aparte de la situación secuelas que quedan en la mujer también es la víctima colateral que son los niños y las niñas que estamos replicando que es normal que mi papá le pegue a mi mamá que es normal que mi papá le diga gorda que mi papá venga y la ofenda y que mi mamá llore solamente y baje la cabeza y entonces esos patrones de conducta tenemos que cambiar para que esta sociedad avance y que evitemos tantas mujeres y niñas víctimas de violencia así es que las muchas gracias por acompañarnos realmente creo que hoy muchas mujeres aprendimos algo nuevo y sobre cómo prevenir la violencia agradezco muchísimo tu tiempo te espero en otra edición acá en compartiendo con vos y a usted también por su fiel sintonía vamos a hacer rápidamente una pausa comercial regresamos hablando igual siempre con mujeres mujeres líderes pero esas mujeres son líderes del campo para que usted se quede con nosotros acá en compartiendo con vos las mujeres mujeres líderes del campo para que usted se quede con nosotros